Música Universales, si vas seguro, estás tranquilo Música Efectivamente, la mejor primera que tendrá que hacerse es analizar todos y cada uno de los contratos que han sido celebrados por el Estado y fundamentalmente el caso TSQ Presidente Jimmy Morales da a conocer que Anabella Morfín Mancilla es la designada para el cargo de Procuradora General de la Nación Indudablemente, las auditorías son fundamentales para establecer que ha habido experiencia y una adecuada administración del patrimonio y del presupuesto para la institución Será una de las principales acciones que se tomen Anabella Morfín da a conocer las primeras acciones que emprenderá a cargo de la institución que tendrá ella bajo su mando Música Anabella, entre otros temas, integrantes de la bancada ciudadana señalan que respaldan al diputado Luis Rabé No le pedirán la renuncia a dicha agrupación política Música Mientras tanto, autoridades de salud revelan incremento de embarazos en menores de edad en relación al año pasado Esto en el departamento de Quetzaltenango Música En otros temas, autoridades de salud revelan incremento de embarazos de menores, como habíamos dicho Y en otras noticias, peruanos pierden interés en las elecciones Música Como lo habíamos comentado, el astro del fútbol, Lionel Messi, fue citado hoy a juicio El tema, presunto fraude fiscal Música A esta hora de la mañana, algo de bruma cubriendo la ciudad capital Eso significa que tendremos un mediodía bastante caluroso, como el hemos vivido en las últimas semanas Arriba ese ánimo, esos corazones, hay congestionamiento allá afuera, así que como siempre, tome su tiempo en consideración Y si no tiene que salir de casa, quédese, estamos juntos hasta las 10 de la mañana con todo lo que usted necesita escuchar antes de salir de casita Y damos una vuelta de página a esta hora, por supuesto, para tener más noticias y lo que Julio tiene desde las calles, por supuesto Vamos con él entonces, muy buenos días Julio, ¿dónde estamos ubicados y qué está sucediendo? Adelante Julio, buen día Muy buenos días compañeros, buenos días a toda la gente que amanece junto a Viva la mañana Qué alegre saber que ustedes están con nosotros despertando y preparándose ya para salir de casa Pero antes de que usted salga, déjeme llevarle por favor la información de lo que sucede en las calles Y vea, hoy nos tuvimos que venir aquí a la avenida de las Américas, justo al área del redondel Juan Pablo II Y el segundo que sería la 23 calle Ustedes pueden ver en este momento una colisión que tuvo lugar en este punto Es, bueno, dos vehículos particulares, uno de ellos que podemos identificar como un vehículo negro Colisionó directamente contra el vehículo gris La razón venía sobre la avenida de las Américas, bueno, por un descuido podríamos mencionarlo Perdió el control, no se habla de ningún efecto de alcohol ni nada por el estilo Simplemente pues una pérdida de control por la cual pasó sobre uno de los arriates E incluso derribando un bordillo que ya en unos momentos podremos ver Y que justamente frenó, frenó frente a este otro vehículo particular Bien, afortunadamente únicamente fueron pérdidas materiales Ambos pasajeros que iban dentro del vehículo negro están pues a salvo Y la persona que está en el otro vehículo colisionado también está a salvo Esa es una gran ventaja, realmente es algo que deja sorprendidos a muchas de las personas que pasan por este punto Ya que el incidente es bastante aparatoso Como le digo, únicamente pérdidas materiales Así que bien, afecta un poco el tránsito que ingresa desde la avenida de Incapié Hacia el área de la avenida de las Américas Y pues por supuesto vale la pena también mencionar otros puntos de la ciudad Como los ingresos que ya en este momento se reportan con carriles reversibles habilitados Con una fuerte carga vehicular en los distintos ingresos Pero ya de ellos estaremos hablando más adelante Si usted se mantiene en sintonía de BLM por supuesto que lo mantendremos al tanto Y también tenemos una frase, tómenos un momento, respiremos y escuchemos esta frase que dejó Hipólito Nievo Que la mencionamos a continuación Y dice, no deseando nada se posee todo No deseando nada se posee todo Afortunadamente podemos desear lo que tenemos y con eso tendremos absolutamente todo Es una de las frases que podemos usar el día de hoy para regir nuestro día Y saber que simple y sencillamente tenemos lo que necesitamos Así que yo por lo menos ya di gracias por lo que tengo Y espero que usted también con esta información Nosotros regresamos al estudio principal y por supuesto continuaremos con más más adelante Información importante y por supuesto después de escuchar a Julio vamos a dar vuelta de página Hay algunas fotos que están circulando en redes sociales y las utilizamos también para informar Vamos a ver Así es compañero, las redes sociales también son muy importantes para que usted les ponga mucha atención Siempre pues podemos encontrar algún dato importante como los que veremos a continuación Recuerde también nuestro Twitter es vivaLM-gtv Y vamos entonces con la primera fotografía Bueno estas gracias a Milker Montejo y bueno por lo que comentaba entonces Julio y los demás compañeros Dos heridos en Avenida Las Américas y 23 calle de la zona 13 Autoridades solicitan prueba de alcoholemia ya que se presume que la persona estaba en estado de ebriedad Y se pasó de largo alrededor del colisionando con vehículo Usted ve ahí pues la fotografía ya pues ya se hizo viral Tenemos otra fotografía también gracias a PMT Vía Nueva Se habilita vía alterna para agilizar tráfico en Vía Nueva hacia el Aguilar Batres En coordinación con Policía Municipal de Tránsito Guatemala Tómalo muy en cuenta entonces son muy buenas noticias para todos los amigos que van para Vía Nueva y salen de Vía Nueva también Gracias a Provial nos llega otra fotografía de un trailer encunetado en kilómetro 23.5 de ruta interamericana Sentido occidente se agiliza liberación de carril Precaución siempre pues es importante de que no pare No pare para ver que es lo que sucede Recuerde que hay mucha gente también en la cola y se vuelve más grande todavía Y estas gracias a Infotráfico GT Se los había comentado yo hace un rato en la actualización del tránsito pasada En el Puente Naranjo, carro vereado hacia Periférico Precaución sobre el carril derecho y ya se aviso a Misco Y la última fotografía que tenemos también de Departamento de Tránsito de PNC Vehículo Vuelca en la calzada Roosevelt Y 15 venida de la zona 11 sin heridos Esto es entonces parte de la información que nos llega en nuestras redes sociales Recuerden bien importante Arroba Viva ALM guión vago GT Y también si usted desea colaborar con nosotros en el Facebook Pues también sería entonces Viva La Mañana guión medio Guatevisión Siempre estén entonces muy pendientes de toda la actualización del tránsito aquí en BLM Noticias Seguimos con más Gracias Pedro, un momento de hacer algo de historia 31 de mayo, ¿qué sucedía un día como hoy? Hechos importantes que ocurrían un día como hoy en este segmento de las efemérides Y hacemos este recorrido en la historia utilizando nuestro reloj virtual 1912 La empresa naviera White Star Line aprueba y certifica la lista original de pasajeros del Titanic La única que se conserva en la actualidad Hombres blancos armados ayudados por miembros de la policía Perpretan la masacre de Tulsa Matan a unos 300 y hieren a unos 6 mil hombres y mujeres y niños afroestadounidenses E incendian todo el próspero barrio de Greenwood Recién en 2001 se repara económicamente a los descendientes Nos vamos hacia 1993 pero nos quedamos en territorio nacional Aquí en Guatemala, Jorge Serrano Elías renuncia a su cargo como presidente de Guatemala El día de hoy se celebra gracias a la Organización Mundial de la Salud El Día Mundial Sin Tabaco Y en Guatemala celebramos el Día de la Constitución Política de la República de Guatemala Hechos importantes que ocurren un día como hoy Especialmente en nuestro país, 6 de la mañana con 57 minutos Continuamos con más Y damos vuelta de página para seguir hablando de lo que trae Prensa Libre este día Sus otros títulos se los presentamos Bueno, como habíamos dicho en la portal, el contrato por DPI Jimmy Morales en el Palacio Nacional En otros temas importantes hay otras noticias que compartimos a esta hora Damos vuelta de página junto a ustedes Y es que se está investigando obras en ruta hacia México Esto lo está haciendo el CIBE, el gobierno frena desembolsos Ha decrecido cantidad de obreros en proyectos Y ahí está toda la línea de este proyecto carretero Y el seguimiento que se les ha dado desde Guatemala Una noticia más que compartimos con ustedes A lo mejor también están leyendo Prensa Libre en casa Y nos topamos con esta información Sicarios se cree que matan a joven estudiante Victimarios viajaban en motocicleta Crimen contra quinceañero conmueve a Ciudad Quetzal Arelin Arana, izquierda junto a otra mujer Oran en frente del cuerpo de su hijo William René López Arana Estudiante de segundo grado básico El presidente Morales daba a conocer Canabela Morfín Mancilla Como ustedes saben será la nueva Procuradora General de la Nación En sustitución de María Eugenia Villagrán El cargo será asumido a partir de este viernes Cuando sea juramentada como jefa de esta institución Experiencia laboral en materia legal Credibilidad a nivel nacional e internacional Y sobre todo un alto grado de compromiso Para defender los intereses del Estado Y no los intereses particulares En lo primordial Con respeto y apego a lo establecido En nuestra Constitución Política de la República De esta cuenta La Presidencia de la República decidió Nombrar como próximo Procurador General de la Nación A la distinguida licenciada Anabela Morfín Mancilla Una mujer profesional de Derecho Que reúne todas las cualidades que la ley exige Pero además goza de una hoja de vida intachable Y de una reconocida trayectoria profesional En el campo del Derecho Siete en punto tenemos más información nacional Y es que el gobierno de la República Dio a conocer a través del presidente Jimmy Morales Que en los próximos días Realizarán una convocatoria para participar en el foro Con el fin de elaborar el Presupuesto General 2017 Para ello Se hará el llamado a diferentes actores sociales Para abordar la distribución en este proyecto En distintos días vamos a tener abierto el foro Para poder discutir sobre el tema de Presupuesto Y Plan de Trabajo 2017 Y quiera Dios esto pueda convertirse en una práctica Para que toda la población se entere De cuál es la forma en la que se quiere invertir el dinero Cuáles son los problemas existentes Y cuál pudiese ser también la forma de buscarle solución A través de políticas que nos permitan gastar también Ese presupuesto de la forma correcta Estamos ahorita en la fase de formulación del presupuesto El jueves tuvimos una conferencia abierta Donde se discutieron ya por dónde van los elementos macroeconómicos Y fiscales que van definiendo el techo presupuestario La idea es que a partir de este jueves, viernes, lunes de la próxima semana A martes de la próxima semana Diferentes ministerios en el calendario que dijo el presidente Que se va a publicar Presentan sus proyecciones para este año Para el año entrante Sus necesidades Y están invitados a participar Algunos miembros de la sociedad civil Centros de pensamiento, cooperación internacional Miembros del congreso Y lo que se busca es que se tenga retroalimentación En base a los planes Las prioridades Las necesidades específicas Las necesidades adicionales De las principales carteras En conferencia de prensa El presidente Morales calificaba de abuso Las 600 citaciones que se han realizado Por parte de diputados del Congreso de la República Ministros, directores, secretarios de Estado El presidente expresaba Que va a intervenir de manera legal Para evitar que los ministros de Estado No sean encarcelados Por el hecho de no compadecer Ante los llamados que hacen los diputados Nosotros vamos a seguir insistiendo Porque creemos que es inconstitucional El tema de las citaciones Que puedan tener implicaciones penales Para los ministros y funcionarios de gobierno Adicionalmente, también consideramos Que es un abuso por parte del Congreso De llevar en menos de 150 días 600 citaciones Y conste que la citación No precisamente implica Solo llegar a saludar Sino que implica un tiempo de preparación Un tiempo de preparación De documentación Y equipos de trabajo Que debieran estar realizando Sus trabajos en un momento Como el que está pasando Guatemala Y en otro orden de información Diversos anuncios de prensa Ofrecen una propiedad En las cercanías Del aeropuerto internacional La Aurora Misma que es vendida Por una suma millonaria A continuación Les presentamos este reportaje Donde se muestran Las incongruencias Entre el director De aeronáutica civil Y los ofrecimientos Que se realizan En la venta de un terreno En las cercanías Del aeropuerto Presta atención Desde hace varios años Este terreno De 3.900 varas cuadradas Que se encuentra ubicado Al final de la pista De aterrizaje Del aeropuerto internacional La Aurora Se ha intentado vender